Hola, soy Norma y hoy te voy a enseñar a hacer una tarjeta que se llama LabelCard. Esta tarjeta forma parte del evento tarjetero virtual de Garabatas, al cual te invito a que participes en la parte de abajo de este video. Te voy a dejar el enlace. Y bueno, lo que vas a necesitar son cosas muy fáciles y que todas tenemos, como es un lápiz, pegamento, una regla. Yo aquí ya estampé a mi osito Bern y los elementos que vienen con él. Y también después los coloreé. Vamos a necesitar nuestra tabla de marcar, nuestra guillotina y una hoja de papel 12x12, pero yo te voy a dar las bases para que tú la hagas del tamaño que tú quieras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar una de las mitades y la vamos a marcar a la mitad, que serían 6 pulgadas. Como les digo, si ustedes lo van a hacer de otro tamaño, lo único que necesitarían hacer sería marcarla a la mitad. Y con nuestro otro papel vamos a marcar a 6 y vamos a marcar a 9 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestra regla. Yo puse una hoja azul aquí porque se está desenfocando mi cámara y no quiero que pierdan ningún detalle. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que en una de las mitades que ya cortamos vamos a medir y yo voy a medir una pulgada de cada lado para hacer un recuadro. Entonces, a mí me gusta mucho esta regla porque se me hace como que súper sencillo hacer mis marcas. Entonces yo voy a marcar los cuatro lados porque vamos a hacer un corte en esta parte. La idea es que nos quede un cuadro. Si ustedes quieren también lo pueden hacer con un suaje que puede ser un suaje de rectángulo o de cuadrado el que más les guste a ustedes. Ahora, voy a tomar mi pequeña guillotina para cortar la parte de adentro. Si ustedes se acomodan con otra cosa con tijeras y cúter está bien con lo que a ustedes les acomode. Como les digo, si tienen el suaje, el suaje la cosa es que tenemos que cortar este cuadrito. A mí se me hace como muy práctico cortarlo con la guillotina porque esta guillotina es chiquita. vamos a cortar esas dos partes y ahora vamos a cortar las otras con una regla y con un y con un cúter para que vean que de las dos formas se puede hacer perfecto. para esto sí voy a mover tantito este papel que no quiero cortar y que solo tengo aquí para que no se me desenfoque mi cámara. Como ven, lo hagan como lo hagan de todas maneras funciona. Aquí es como uno se acomode. entonces mido bien y ahora voy a cortar esta tarjeta ya la había yo hecho en un en un blog pop en mi blog y me habían pedido el tutorial y bueno, pues aquí está. así que espero que se animen a hacerla porque es muy fácil. Entonces, como ven ya cortamos este cuadrado y nos queda esta parte. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es doblar nuestra tarjeta muy bien y vamos a trabajar con la siguiente parte que sería esta. Esta parte lo que vamos a hacer es que el primer doblez lo vamos a hacer hacia atrás y el segundo va a ser hacia el frente porque esta tarjeta va a ir así pero para esta parte lo que vamos a hacer es que en esta parte de aquí le vamos a cortar una pulgada también para que nos quepa en este recuadro. Entonces, este recuadro lo voy a poner aquí un momentito aparte para que nos concentremos en esta parte. Entonces, de aquí mi mitad serían voy a ver si ya no se desenfocó la cámara para que no se confundan mi mitad serían tres pulgadas entonces voy a medir aquí que me queden tres pulgadas y a partir de aquí voy a hacer una línea en una pulgada luego de este lado voy a medir una pulgada y van a ver que se ve más complicada de lo que es esta tarjeta y en la parte de abajo también voy a medir en donde estén las tres pulgadas y voy a marcar a una pulgada de alta de tal suerte que me va a quedar así entonces ahora me voy a ayudar de mi regla para marcar en las tres pulgadas y que me sea mucho más fácil cortar les tiene que quedar esta forma y de esto nos vamos a deshacer entonces vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar esto esto que nos sobra nos sobra esto nos sobra esto también aquí se lo pueden cortar con tijeras lo pueden cortar con con su guillotina o lo pueden cortar con el cúter yo lo estoy haciendo con las tres cosas para que vean que es fácil de cualquier manera y por último vamos a cortar esta partecita que nos queda aquí ok entonces nos va a quedar esta forma ahora vamos a ensamblar la tarjeta vamos a tomar nuestra parte de atrás bueno nuestra parte base de la tarjeta y la vamos a ensamblar de este modo pero antes vamos a borrar estas líneas que nos quedaron aquí para que no se vean y le den un acabado más bonito a la tarjeta por supuesto por supuesto que si ustedes lo hacen con el suaje no van a tener estas líneas ya si no me tratan también su papel bueno ya que la tenemos así vamos a poner pegamento en esta parte de aquí entonces aquí depende del pegamento que a ustedes les guste a lo mejor les gusta más el el pegamento la cinta doble cara o el pegamento de barra la verdad es que no es demasiado importante eso y vamos a poner suficiente pegamento ahorita que estoy viendo mi tarjeta me estoy dando cuenta que no borré las líneas de aquí atrás y también es importante que las borren a lo mejor no se ven mucho pero más vale que no quede ninguna marquita de lápiz entonces ahora sí ya está perfectamente limpia nuestra nuestra tarjeta y vamos a pegar este panel entonces me voy a voltear tantito para asegurarme que me quede bien pegado y como les digo si ustedes la hacen de cualquier otro tamaño es muy fácil porque es prácticamente pegar a la mitad digo doblar cosas a la mitad ok entonces pegamos esta parte y esta parte va a ir libre porque va a encajar aquí al cerrar la tarjeta vamos a hacer que esta parte encaje aquí entonces voy a marcar bien aquí una disculpa porque por alguna razón que desconozco mi cámara dejó de grabar cuando ya estaba terminando la tarjeta pero bueno como saben yo soy muy clean simple en todos mis proyectos y lo único que hice fue poner aquí las dos abejitas y el osito y en la parte de adentro puse el sentimiento con esto se termina la tarjeta así queda espero les haya gustado espero ver las suyas y las invito a que sigan en la fiesta tarjetera virtual donde todas mis compañeras están haciendo cosas muy lindas para ustedes si les gustó el vídeo por favor denle like y compártanlo y si quieren suscríbanse a mi canal para que no se pierdan todas las ideas que siempre traigo para ustedes entonces las invito a que no se pierdan nuestra fiesta tarjetera en la parte de abajo de este vídeo está el enlace al evento gracias